Bueno, pues aquí tenemos ese esquema de las alivias tradicionales que la mayoría, la mayoría, yo creo que conoce, es decir, cuando a alguien le interesa la música o te preguntan, pues siempre te dicen la posibilidad del conservatorio, la posibilidad de cómo lo podemos vincular a la universidad, después por escuelas, es otra salida tradicional, que pueden ser privadas o municipales, como estamos viendo aquí, y una salida que a veces hay gente que la tiene presente y otra que ni la percibe, no se da cuenta que es la militar. Bueno, pues empezamos con las salidas más tradicionales de toda la vida, que es el primero, siempre fue el conservatorio. El conservatorio tiene ventajas, que es la de obtener una titulación, que incluso te puede valer para ser profe después en el secundaria, y tiene algunas desventajas. La principal es que tienes que acabar todo, toda la titulación, los grados, el elemental, profesional y superior, para finalmente que te sirva de mucho, que te sirva de mucho en cuanto a nivel de titulación. Entonces es un esfuerzo muy grande de muchos años, son 14 años, son 4 elemental, 6 el profesional y 4 el superior, es un esfuerzo muy grande de muchos años para conseguir esa titulación, y mucha gente, mucha gente se queda en el camino. Si bien en el elemental, en esos primeros cuatro años, pues hay siempre en los conservatorios mucha demanda y hay muchos alumnos matriculados, después en el profesional desciende muchísimo el número de alumnos porque es difícil, son muchos días yendo a clases semanales, durante mucho tiempo, entonces vale un tipo de alumnos y un tipo de vocación que hay que tener. Una vez finalizados esos estudios superiores, pues tienes una acreditación como profe, como concertista o como lo que sea, pero antiguamente, según otros otros planes de estudios, como ya el antiguo plan 66, tú tenías el grado profesional y te acreditaba para dar clases en un montón de sitios. Eso desapareció después, en cierta medida, porque para tener esa titulación que te acredite, pues para dar clases en secundaria, por ejemplo, o para dar clases en el propio conservatorio, te están pidiendo ya tener ese grado superior. Tienes que hacer todos los pasos, desde el elemental hasta el superior, para tener realmente salida profesional con la música. Si la quieres, sobre todo vinculada a la docencia, vinculado a todo lo oficial. Eso conlleva que muchas veces tengamos que pensar si es la salida más recomendable para un niño pequeño de cara a lo que queremos. Hay que pensar qué es lo que queremos, que el niño tenga una educación musical o queremos que el niño llegue a una carrera musical superior. Muchas veces se va viendo en el propio aprendizaje y vas viendo si el niño es un niño de conservatorio, que realmente le gusta seguir esa disciplina y tiene voluntad para todos esos días a la semana, seguir trabajando o no. O quiere algo un poco más libre, algo más tranquilo incluso a la hora de estudiar o de preparar esos estudios. Dentro del conservatorio vemos aquí que hay un montón de especialidades, realmente, y por hoy lo que tiene de bueno es eso, que se fueron aumentando con los años las especialidades. En el campo de la interpretación puedes terminar en una orquesta, una orquesta sinfónica, por ejemplo, en una banda o, en el caso de los pianistas, pues de pianista acompañante. Otra salida que tiene el conservatorio pues es el campo de la composición y aquí me encontré la semana pasada con una niña que tenía claro que quiere estudiar composición y superior. Otra cosa es eso, que ella pueda acceder mediante una prueba de acceso directamente a ese grado superior. Significa que se está saltando todo esto y o vas a clases particulares durante muchos años con un profesional muy bueno o si no, esto se le va a hacer muy cuesta arriba porque no puede saltar tantos escalones. Hay la posibilidad de composición, es otra variante, no quieres ser un intérprete, quieres dedicarte a la composición. Después también hay la salida de la dirección, dirección de orquesta, dirección de banda, dirección de un coro, que es una opción muy buena porque proliferan, aunque ahora mismo no es el momento, pero realmente es verdad que proliferan los coros y siempre hace falta alguien que lleve esa dirección y que lo haga bien. Pedagogía, muy relacionado con el lenguaje musical, es otra especialidad que puedes tener al finalizar ese superior. También musicología, también se puede, y esta es una de las salidas más demandadas en los últimos años, hacer el superior de jazz conlleva tener una titulación superior y de alguna manera ocupando ese espacio tan vacío que tenemos en España con la música moderna. ¿Qué tiene el superior de jazz? Que mucha gente que tiene conocimientos de jazz trata de acceder directamente desde las escuelas privadas en el superior de jazz del conservatorio de su ciudad o de su comunidad. Otras menos comunes, pero no por ello menos demandadas, que es afinación y lutería. ¿Qué es esto? Pues afinación de instrumentos, súper importante, por ejemplo, para los pianistas encontrar un buen afinador, los pianos de un conservatorio, que siempre hay una buena cantidad, pues poder contar con un buen profesional que afine sus pianos. Lutería, ¿qué es esto de la lutería? Es la construcción, reparación de instrumentos musicales. Hay muy poquitos buenos luthiers, es muy interesante de cara a la reparación de un instrumento que tenga, pues por ejemplo, uno que se dedique a la interpretación y que toque en una orquesta, le puede interesar encontrar a alguien así para que te arregle, pues no sé, desde una llave de un instrumento de viento o alguna pieza en un piano, por ejemplo, hay multitud de ellos y muy especializados. Más especialidades dentro de grado superior. Sonología. ¿Qué es esto? Pues son los recursos tecnológicos, controlar de recursos tecnológicos, en estudios de grabación, emisoras y demás, ¿no? Tiene mucho que ver con el campo de la producción musical. Hablamos de producción y gestión musical, de, más que nada, esto ya tiene que ver con la gestión cultural, ¿no? O el clásico máster que se hace a veces de gestión cultural, la realización de eventos, organización... Todas estas especialidades que estamos viendo aquí se pueden cursar, sobre todo en esas últimas etapas del grado superior del conservatorio. Más salida la universidad. Si bien es cierto que tenemos cierto retraso con otros países, ¿no? Donde ya está totalmente vinculada la música en las universidades, donde hay un grado en música. Aquí en España, pues tienes ese grado en música en muy poquitos sitios. Sobre todo, únicamente en universidades privadas que yo tenga conocimientos. Se me ocurre, por ejemplo, en la UNIR, en La Rioja, me parece que tiene un grado en música. ¿Qué tiene la universidad? En la universidad, pues tú puedes estudiar, acceder a musicología. En la universidad, tú puedes estudiar magisterio, ¿no? Y sabemos que en ese grado de magisterio, pues hay una mención en música, ¿no? Y que es el que se convierte después en los colegios, pues en el especialista en música del colegio, ¿no? En secundaria, pues los profes pueden acceder desde esa musicología o desde un instrumento. Es decir, desde el conservatorio, tú puedes convertirte en profe de secundaria, ¿no? Te habilita como tal. Todo ello pasando, en este caso, por el máster del profesorado, que tiene que hacer cualquier docente de cualquier carrera universitaria. Debe pasar por este máster, ¿no? Que debe realizar. Y las salidas profe universitarios y en algunas carreras vinculadas con música, profe de secundaria, profe de primaria, musicólogo, crítico musical... Son algunas de las salidas clásicas que tenemos aquí, ¿vale? Como una salida alternativa en los últimos años, sobre todo, al conservatorio, pues está todo lo que tiene que ver con las escuelas privadas, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que sucede a nosotros con Rock School. Más centrados en la música moderna, o mucho, por lo menos, tratando de coger esa parcela de la música que los conservatorios no terminan de llenar, ¿no? Entonces, ofrecemos incluso una titulación en música moderna que viene de Londres y que en otros países está homologado, con créditos universitarios y demás, ¿no? Y es tratar de dar salida a esos instrumentos modernos como la guitarra eléctrica, piano, batería... Y que es a través de esa titulación... Y ya digo, que los conservatorios todavía tienen mucho camino que recorrer, incluso nuestras universidades en relación a otros países de Europa o Estados Unidos, por ejemplo, que nos llevan mucha ventaja en ese tipo de estudios de música más moderna y que gustan tanto a los chavales. En las escuelas decimos, entonces, que tenemos la posibilidad de escuelas privadas y municipales. Las municipales muy ligadas, como ponemos aquí, a planes de los conservatorios, muchas veces incluso tienen un primer grado elemental, muchas veces ligados a bandas, ¿no? A bandas y, sobre todo, instrumentos de viento. Y las privadas estamos pensando aquí, como puse, pues música moderna, que todavía los conservatorios no tienen, que en otros países sí, ¿no? De hecho, ponemos aquí titulaciones alternativas porque titulaciones como la de la Rock School que tenemos nosotros en nuestras escuelas o como la Berkley, por ejemplo, conceden y homologan incluso créditos universitarios, ¿no? Por ejemplo, Rock School, si tú te vas a Londres a estudiar en una universidad, pues te conceden los últimos grados de Rock School, pues te conceden créditos universitarios, ¿no? También en estas escuelas privadas preparan pruebas de acceso para conservatorio. Un alumno que no quiera seguir la disciplina del conservatorio en los primeros años, por ejemplo, o al revés, un alumno ya algo mayor que ya no quiere empezar en el conservatorio porque no se ve con la edad o porque ya no puede, porque hay un tope de entrada en el conservatorio y a partir de una edad ya no puedes acceder. Ese alumno viene a una escuela privada, lo preparamos y ese alumno después opta a acceder a alguno de estos grados del conservatorio en esa prueba de acceso que hay al principio entre elemental y profesional o entre profesional y superior, por ejemplo, ¿no? Un poco ligado con esto, la última de las salidas que quería comentar, de esas salidas tradicionales, pues ya veis, ¿no? Tenemos conservatorio, universidad, escuelas, ya digo, privadas o municipales, y una última salida que hay gente que muchas veces no es consciente de ello, la salida militar, ¿no? Tú puedes iniciar una carrera militar y vincularla mediante oposición y mediante exactamente como si fueras para un conservatorio o cualquier otro sitio, pues vincularla a la música, esa carrera militar. Entonces veis que en cuanto a salidas tradicionales, así por encima, porque hay más cosas que esto, pero veis que ya hay bastante variedad, hay bastantes posibilidades, que puede ser una salida más clásica de conservatorio, la salida y que te vincula hacia el conservatorio, hacia la interpretación, a querer ser músico profesional, ¿no? Hay la salida entre el conservatorio y la universidad, que te puedes orientar hacia magisterio o profe de secundaria, ¿no? También muy demandado. Y después en las escuelas privadas, que puedes orientarte hacia músico de banda moderna, de rock o de músico de sesión, incluso, te orientas también a titulaciones modernas, a ser profe en esas propias escuelas o incluso a la realización de pruebas de acceso para conservatorios, ¿no? Y por último, la salida militar de la que hablábamos, que tiene que ver mucho con dedicarse a la carrera militar dentro del ámbito musical de una banda, de una banda militar. Continuamos. ¡Gracias!